Hola y bienvenidos al mirador de Marte, desde el que podrás disfrutar de fascinantes imágenes orbitales explicadas en español tomadas por la cámara irise a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte y procesadas en color mejorado para distinguir mejor los diferentes materiales de la superficie marciana. Las imágenes cubren un kilómetro de ancho y se han tomado a 260 kilómetros de la superficie. A finales del invierno, cuando se ilumina por primera vez la escarcha de dióxido de carbono en las latitudes altas, ésta comienza a sublimarse. Sobre las dunas de arena, los puntos de descongelación y la pérdida de masa en las laderas empinadas producen patrones sorprendentes. Esta escena es especialmente artística dadas las formas de las dunas, así como los patrones de descongelación. Las dunas son particularmente adecuadas para estudios planetarios integrales, porque abundan en una amplia gama de elevaciones y tipos de terreno. Un estudio a escala global de las dunas marcianas tiene un doble propósito. Promover la comprensión de los procesos climáticos y sedimentarios, dos temas fundamentales que impulsan actualmente la ciencia marciana. El casquete polar permanente de Marte está rodeado por dunas de arena que parecen hilos tirados y marchan sobre un tejido de suelo estampado. En esta época del año marciano están libres del hielo seco estacional que forma una cubierta temporal cada invierno. Ganges Chasma se encuentra en la parte noroeste de Valles Marineris y se abre a canales de salida que fluyeron hacia el norte. Las colinas dispersas en el fondo del cañón pueden ser restos de un terreno caótico que se formó tras su colapso. Parte del lecho de roca tiene diversos colores que se observan aquí también en color mejorado. En una imagen adyacente adquirida en 2008 había una tremenda diversidad de colores y texturas, por lo que se adquirió esta nueva observación para ampliar la cobertura de esta área. En esta zona también hay arcillas mezcladas con máficas inalteradas. El término noe se refiere al periodo geológico temprano después de la formación de Marte, hace entre 3 y 4 mil millones de años. Algunas regiones de Marte son muy coloridas, pero las características locales pueden sorprendernos. Esta imagen mejorada revela colores que van del rojo al verde y al azul. Estos son colores desplazados por infrarrojos, por lo que son diferentes a los que veríamos con nuestros ojos. Las líneas de pendientes recurrentes son flujos activos en las laderas cálidas de Marte, que se cree que fueron causados por filtraciones de agua. Uno de los sitios más activos conocidos en Marte se encuentra en los picos centrales del cráter Hale. La imagen muestra estas líneas de pendiente extendiéndose cuesta abajo desde los acantilados de roca, principalmente hacia el noroeste, arriba a la izquierda. La imagen fue adquirida a mediados del verano, cuando las líneas son más activas en las latitudes medias del sur. Las líneas de pendiente en el cráter Hale tienen un color inusualmente rojizo, debido a compuestos de hierro oxidados. Dado que el color de irise cambia las longitudes de onda infrarrojas, en realidad son especialmente brillantes en el infrarrojo cercano, justo más allá del alcance de la visión humana. Aunque esta imagen es de finales de la primavera, el hielo de dióxido de carbono todavía cubre gran parte de la superficie en este sitio de alta latitud. Aquí todavía hace mucho frío, a menos 128 grados centígrados. Los débiles límites de la estructura poligonal de la superficie han sido erosionados por la sublimación primaveral del dióxido de carbono a medida que la energía del sol convierte el hielo en gas. Las depresiones más grandes en esta imagen acentúan la estructura poligonal de la superficie, mientras que las grietas estrechas muestran la erosión causada cuando el gas escapa, transportando material fino a la superficie. Los abanicos oscuros están formados por pequeñas partículas depositadas sobre la capa estacional de hielo. Estos ventiladores nacen de una grieta o punto débil que permite escapar el gas, y el material expulsado se deposita en una dirección determinada por el viento mientras el gas escapa. A lo largo de su vida, las observaciones de la cámara irise han demostrado que la formación de barrancos en Marte ocurre en invierno y principios de primavera, en épocas y lugares con escarcha en el suelo. Esta imagen fue adquirida a finales del invierno, y la escarcha o hielo es visible aquí como áreas blancas. Persiste sólo en las laderas orientadas al sur, que han recibido poca luz solar directa hasta esa fecha. Las crestas entre las alcobas de los barrancos, que reciben más luz, son rojizas, y en gran parte están libres de escarcha. La nueva actividad de barrancos no es obvia en esta imagen, ya que puede haber un delicado equilibrio. Por ejemplo, en algunos años la escarcha alcanza un metro de espesor y desencadena avalanchas, pero no en la mayoría de los años. Esta escarcha consiste principalmente en dióxido de carbono o hielo seco, que incluye pequeñas cantidades de hielo de agua. La región de Nil y Fosae contiene excelentes exposiciones de lecho rocoso con diferentes colores. Aquí se destaca una región con valles y depresiones lineales que se cruzan. Las características de tendencias brillantes son crestas eólicas arrastradas por el viento y se concentran en los valles. Las latitudes medias marcianas revelan muchos accidentes geográficos extraños, como esta formación significativa de hielo terrestre que todavía está presente. Las temperaturas en Marte fueron a veces lo suficientemente altas en el pasado reciente como para que el hielo fluyera. Esta imagen muestra formas de relieves redondeadas cubiertas por polígonos y rodeadas de trincheras. Es posible que alguna combinación de expansión y contracción del hielo, sublimación y flujo hayan creado este exótico y frío paisaje. El objetivo científico de esta observación es monitorear las heladas estacionales en una escarpa helada con cambios conocidos como caída de rocas y luego obtener imágenes en el verano para comparar los cambios mientras están bien iluminados y observar los efectos de sublimación durante esta estación del año. Esta imagen cubre un extraño hoyo en el borde del casquete residual del polo sur. Esta es la tercera imagen adquirida por IRISE sobre esta característica para medir cualquier cambio en la profundidad y la forma del pozo a lo largo del tiempo ya que podría colapsar activamente debido a la pérdida de hielo de dióxido de carbono del subsuelo. Esta imagen representa uno de los muchos sitios de monitoreo en el casquete residual del polo sur. Aquí también se toman imágenes a lo largo del año marciano para documentar los cambios en la cobertura de hielo de dióxido de carbono. Esta imagen muestra un lugar popular donde una de las características se asemeja a una cara sonriente de aproximadamente 500 metros de ancho. Hay muchas colinas de aproximadamente un kilómetro de altura en Jumentae Chasma que se encuentra al norte del gigantesco sistema de cañones Valles Marineris. Aquí el fondo del cañón está cubierto por un mar de arena pero las colinas se elevan muy por encima. Algunas dunas de arena aventureras han subido lentamente a las colinas como la que se encuentra cerca de la parte superior izquierda de esta otra imagen. La diversidad de colores aquí es excepcional debido a las diferentes composiciones minerales y a las buenas exposiciones de roca. Las sierras bajas del norte de Marte están salpicadas de montículos como los que vemos en esta imagen. Estos montículos circulares de tonos más claros con depresiones en forma de cuenco son fáciles de detectar contra el piso de tonos más oscuros. Los científicos creen que estos accidentes geográficos son similares a los volcanes de lodo que también se encuentran aquí en la Tierra. Los volcanes de lodo se forman cuando los sedimentos ricos en gas y líquidos interactúan bajo tierra. Con el tiempo, esta lechada de barro sale a la superficie y forma un montículo redondeado. Los científicos están interesados en estudiar los volcanes de lodo en Marte porque el material que forma el montículo tiene el potencial de ser de naturaleza orgánica y daría una idea de la posible vida microbiana debajo de la superficie. Los barrancos suelen encontrarse en pendientes pronunciadas. En invierno, esta zona se cubre con una capa de hielo de dióxido de carbono o hielo seco y en la primavera, cuando el hielo se calienta y se convierte en gas desaloja el material de la pendiente y forma un barranco. En general, este proceso funciona mejor en el material fino, dejando grandes rocas. Estos cantos rodados se pueden ver reunidos en los nichos de los barrancos. De vez en cuando, las rocas se deslizan o ruedan cuesta abajo como las que se encuentran esparcidas más abajo en esta imagen. Este conjunto de barrancos se encuentra a menos 71 grados de latitud en el hemisferio sur marciano. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darnos tu like y suscríbete si aún no lo has hecho para disfrutar de las mejores y más fiables noticias, ciencia y curiosidades del planeta rojo.